... Gracias a todos vosotros por venir y por aguantar lo que viene ahora. Que lo que viene ahora es hablar de la teleportación y ver cómo la teleportación, primero veremos lo que es y cómo puede servir para resolver algunos problemas que pueden crear los ordenadores cuánticos. Y está puesto aquí, pero vamos, lo importante de esta imagen, aunque el láser no funcione, es el numerito que hay aquí que dice cuánto queda de suplicio. Esto va de lo siguiente. Hay una emisora que quiere enviarle una información a un receptor. Normalmente, cuando uno habla de información, la emisora es siempre Alice y el receptor es Bob, pero a mí me gustan más estos. Y lo que vamos a ver es que las nuevas tecnologías pueden crearles problemas a la emisora y al receptor. Entonces ella quiere enviarle una información, en este caso, por ejemplo, puede ser el número de una tarjeta de crédito, es lo que hace un cajero cuando envía la información al banco para sacarnos la pasta, y quiere que ese camino de toda la información, de ida y de vuelta, sea secreto. Entonces el problema es que los futuros computadores cuánticos pueden crear graves problemas al sistema que hoy en día se emplea para hacer esa transmisión de información. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Cuál es el problema, cómo los computadores cuánticos que son y cómo crean dificultades, y ver cómo la teleportación puede ayudar a resolver esas dificultades. Tanto la emisora como el receptor lo que han hecho es leer este libro que hay aquí arriba a la derecha, que es un libro muy interesante porque tiene muchos cotilleos de alcoba de famosos matemáticos de toda la historia, y aparte de eso cuenta también cómo se hace la transmisión de información para que pueda ser secreta. No hay que seguir todo este rollo que está aquí en esta imagen. El método consiste en que se cogen dos números primos, se hace el producto de esos dos números primos, y la manera de transmitir información, que en este caso es el número 123, pues es mezclarlo con algunas operaciones matemáticas con esos números primos o con el producto de los números primos. Los dos números primos son secretos, solo los conoce la emisora y el receptor, mientras que el producto, en este caso el 3.233, es público, lo conoce todo el mundo. Pero si uno no conoce cada uno de los dos números primos, pues sin saber cómo son todas estas operaciones, sin que las describamos aquí ahora, que es un poquito rollo, pues uno puede transmitir la información de manera inaccesible para los que no contienen esos números. Pero todo el problema está, o el problema que se crea, es el peligro que hay, es que si alguien es capaz de factorizar, es decir, encontrar los dos números primos que al multiplicar se dan ese 3.233, pues como sepa encontrar los dos números que al multiplicar se dan ese número, destroza la seguridad y copia toda la información y toda la información que se transmite por los canales puede ser conocida por la persona que sea capaz de encontrar ese producto de los dos números. La manera en que hoy en día funciona, es decir, ah, pues en vez de usar dos números tan pequeñitos como el 61 y el 53 que tenemos aquí, que todo es cuestión de ponerse a multiplicar y encontramos enseguida cuáles son, vamos a usar dos números más complicados. En particular, este es un caso real, se usan dos números, que en este caso son de 87 dígitos cada uno de ellos, para crear un número producto que tiene 174 dígitos, el número de 174 dígitos es conocido, es público, la gente tiene acceso a él, pero no es fácil coger y encontrar cuáles son los dos números cuyo producto da ese que hay ahí, y eso es lo que se hace hoy en día, los bancos utilizan que ellos, hay empresas que se dedican a buscar números primos, de tal manera que generan este algoritmo y que pueden de esta manera garantizar una cierta seguridad. Problema. Primero, el problema se va a crear como algún día, que probablemente sea en un futuro no muy lejano, alguien tenga un computador cuántico. ¿Qué es un computador cuántico? Un computador de los que tenemos hoy en día, de los clásicos, usa bits, es decir, usa dos números, el 0 y el 1, que en esta imagen serían los polos de una esfera. Mientras que un computador cuántico, en vez de usar solo los dos polos de la esfera, usa toda la superficie esférica, los infinitos puntos que hay en la superficie esférica. Hay mucha más flexibilidad, es capaz de hacer operaciones que no pueden hacer solo los dos polos, de tal manera que puede ejecutar operaciones inaccesibles hoy en día. Si alguien llega a tener el ordenador cuántico, podrá hacer operaciones que no se pueden hacer con el operador clásico, no se pueden hacer en un tiempo razonable. En particular hay un algoritmo, que es el algoritmo de SOR, que permite, usando esas propiedades de toda la superficie de cada uno de esos qubits, encontrar rápidamente periodicidades ocultas en funciones extrañas. Una función que tenga muchísimo ruido, como por ejemplo es un número que tiene 174 dígitos, pues tiene que tener oculta la periodicidad de cada uno de los otros dos números, porque uno de ellos, repetido el número de veces que da el otro, tiene que dar el número que hay ahí. Luego, el operador cuántico, si es capaz de romper esas periodicidades rápidamente, destrozará el algoritmo y permitirá que cualquiera viole todos los secretos que hoy en día se usan con ese algoritmo, con ese código, que es el código RSA. Porque lo hicieron un señor que se llamaba R, otro que se llamaba S y otro que se llamaba A. Entonces, como haya un computador cuántico, va a crear un problema grave a la criptografía. Va a conseguir que todos nuestros mecanismos actuales de criptografía sean complicados. Entonces, la solución es que tanto la emisora como el receptor tienen que saber mecánica cuántica. Tienen que utilizar tecnologías cuánticas para evitar usar los algoritmos que hoy en día estamos usando. Y tienen que usar tecnologías que superen lo que se puede hacer factorizando números y de tal manera que un superhacker, un superespía, superinteligente, como ese que hay ahí, sea capaz de captar la información que se están pasando desde la emisora hasta el receptor. Entonces, el peligro es evitar lo que haga ese superhacker. La mecánica cuántica que tienen que saber, pues tiene cuatro propiedades que no tiene la física clásica. Hay cosas que los ordenadores de hoy en día usan física clásica, no pueden hacer, que sí pueden hacer una tecnología cuántica. No he pensado hablar de las tres primeras, pero me han dicho que hable porque luego en el juego que han preparado las tienen puestas, así es que me las salto. Y todo consiste en utilizar la cuarta de esas propiedades, la no localidad, la última. Que quiere decir lo siguiente. Cualquier sistema tratado cuánticamente puede estar en dos sitios y en dos estados a la vez. Es decir, ese objeto, que en este caso es la señora Simpson, puede estar muy seria como una buena madre o puede estar despendolada. Y además puede estar en Estados Unidos o puede estar en España. Y puede estar en todos esos dos sitios y en esos dos estados a la vez. Pero además, cuando uno le pregunte qué tal está, es decir, mida cómo es su comportamiento, pues en Estados Unidos, evidentemente, va a estar como una señora seria, hoy en día aquello no está para bromas. Y automáticamente, simultáneamente, instantáneamente, la parte de la señora Simpson que está en España va a estar muy contenta. Entonces, utilizando esta propiedad, es como uno va a poder evitar que se acceda a los secretos que se transmitan. Todo se basa en utilizar el hecho de que al medir en un sitio, automáticamente, instantáneamente, se determina lo que ocurre en otro sitio. Hay varios protocolos, de hecho hay tres tipos de protocolos. Yo aquí solo he puesto dos. Pero los importantes son los que se basan en un teorema que hay ahí, del que no vamos a hablar, que dice que en mecánica cuántica y en cualquier sistema de la naturaleza, es imposible hacer una copia exacta de un estado cuántico desconocido. Si uno lo hace clásicamente, coge un papel donde esté alguna información, le hace una foto y ha hecho una copia exacta. Eso no se puede hacer en mecánica cuántica. El teorema es muy sencillo de demostrar, hasta yo sé hacerlo, y hace que sea absolutamente imposible medir algo y no estropearlo. Bueno, entonces no hay manera de copiar. Dos de los tres protocolos, el tercero no, pero dos de los tres protocolos son propiedades de ese tipo. Y de las que vamos a hablar aquí, no de todos, es del último de ellos. No vamos a hablar del BB84 y B92, que uno es del año 84 y otro del 92, obvio, sino que vamos a usar la propiedad que menciono antes de la señora contenta en un sitio y muy seria en el otro sitio para hacer teleportación cuántica. Para eso lo primero que hay que decir es qué es teleportación. La teleportación es el transporte de un objeto de un sitio a otro, pero no es como un fax. En un fax uno hace una foto y la manda a otro lado, pero el objeto que ha fotografiado sigue existiendo. En la teleportación no es así. La teleportación es que uno hace algo sobre un objeto, lo destruye, adquiere toda la información que hay contenida en ese objeto, la transmite y después esa información tiene que ser reestructurada en otro sitio de tal manera que el objeto aparece en otro sitio. Eso es en general lo que uno entiende por teleportación. No es ni una fotocopia ni una clonación, porque el original desaparece. Por supuesto, todos sabéis, o casi todos, que todo viene de la película de Star Trek, donde para evitarse problemas muy caros, de cómo mandar a la gente desde la nave grande a los planetas, eso era muy costoso, pues entonces se inventaron que tenía que haber un sistema por el cual uno deshiciera un objeto, en ese caso las personas, los mandara al planeta y apareciera en el planeta. El problema es que primero no se sabía a dónde se mandaban, podían aparecer en cualquier sitio, y sobre todo se puede demostrar que al hacer eso clásicamente, con la luz que tenemos por aquí encendida o con cualquier láser, es imposible reproducir nada mejor que el 66%, que el 2 tercios. Es imposible hacer ese sistema con luz clásica, con métodos clásicos, y conseguir algo mejor que el 66%. Primero, uno no sabe dónde teleporta, por mucho que dijeran los de la tele, claro, no saben, y además cuando llega al planeta, pues solo hay el 2 tercios del Mr. Spock. El otro tercio se ha perdido, como le teleporten varias veces, pues se lo cargan. Bueno, la teleportación cuántica hace lo mismo, pero tiene ventajas y convenientes. La primera es que se puede hacer sin saber a dónde se manda. La información se manda, pero no hay que preocuparse de a dónde se manda. Ya se preocupará el receptor de reconstruirla y de saber a dónde se han mandado las cosas. Además, usando el teorema del que habló antes, es imposible clonarla. Ahora lo veremos dentro de un momento. Si alguien por el camino pilla lo que está siendo teletransportado, lo destruye. Por el teorema que he mencionado antes. Y además, se hace por un doble canal. Hay que usar un canal cuántico, que ya he dicho antes que es instantáneo, pero no se puede hacer sin usar un canal clásico, simultáneamente, lo cual evita que la información pueda ser transmitida más rápido que la velocidad de la luz. Cuánticamente, la información se transmite instantáneamente, pero no se puede adquirir, a no ser que use un canal clásico. Con lo cual no se viola ningún principio de relatividad, ni ningún principio de los que a uno le encantaría violar. Y lo que es mejor de todo, se puede demostrar, y de nuevo vuelve a ser sencillo, que este sistema permite una reproducción al 100% de la cosa que se emite, en teoría. Luego vendrán los problemas, como aparecerán dentro de un momento. Pero se puede transmitir al 100%. Es un proceso en cuatro pasos. En el primer paso hay que construir una máquina doble. En el primer paso es el paso más difícil, construir la máquina. Hay que construir una máquina que esté colocada en dos sitios distintos, y en el primero es donde se va a poner el Mr. Spock, y en el segundo es a dónde va a llegar el Mr. Spock. Construir la máquina, algo sobre lo que volveremos dentro de un momento, es la parte más complicada del proceso. La siguiente es que se hace una medida. Uno mira cómo es el objeto que quiere transmitir. Uno le mira al Mr. Spock y adquiere toda la información que hay en este objeto. No es difícil, de hecho es un método extremadamente sencillo que hoy en día en los laboratorios se hace con mucha frecuencia, pero es el más misterioso. Porque uno destruye el objeto, pero se guarda toda la información. Y toda esa información que se ha guardado, no sabe cómo, pero la va a tratar, la va a reproducir, en el otro trozo de la máquina, el que aquí queda a la derecha. Ese es el paso 2. El paso 3 es el paso lento. Ahora uno coge y la medida que ha hecho en el objeto de la izquierda se la manda por móvil, por teléfono, por WhatsApp, o por uno de los mensajes de estos que nos ha puesto antes ahí las conexiones, que es puramente clásico. Este es lento, no puede ir, como mucho va a la velocidad de la luz, pero es lento. Y todo lo que uno puede hacer es enviar la información que se ha adquirido en la primera medida en la izquierda. El tercer paso es el paso mágico, en el que con esa información y teniendo la máquina, uno reproduce el objeto que había en la izquierda. Es un proceso a cuatro pasos y cada uno de ellos tiene sus complicaciones científicas o fundamentales y tecnológicas. Pero hoy en día están resueltos casi todos. ¿Cómo es la máquina? Primero, ¿qué es la máquina? La máquina esencialmente, la primera propuesta de máquina era una madeja de electrones, era una cosa complicada de electrones, de parejas de electrones. De tal manera que esa máquina era capaz de emitir una pareja de electrones hacia la izquierda, a la máquina, a la parte de la izquierda de la máquina, y otra pareja de electrones a la parte de la derecha de la máquina, es decir, una a la emisora y otra al receptor. Se construye la máquina y se le da una parte de la máquina a la emisora y otra parte de la máquina al receptor. Esto se puede hacer, de hecho hay quien intenta hacerlo, tiene sus complicaciones. Cada uno de los electrones que se manda puede dar vueltas como una pirindola a derechas o a izquierdas. Y entonces esa es el estar contenta o el estar seria de la señora Simpson que teníamos antes. Entonces todo lo que hay que hacer es enviar esas dos parejas de electrones para la izquierda y para la derecha. Cuando ahora mida en la izquierda y vea que el electrón está dando vueltas hacia un lado, pues a la fuerza seguro que en el otro lado da vueltas en el sentido contrario. Y de esa manera combinando ese tipo de opciones se transmitirá la información. En la realidad eso es muy complicado porque los electrones además tienen cargas en unos pesados, no solo dan vueltas sino que tienen carga eléctrica y se ven los unos a los otros. Es mejor el tipo de cosas que por ejemplo las que trabajamos nosotros en que en vez de una madeja pues usamos átomos artificiales y en vez de usar electrones usamos fotones y en vez de dar vueltas los electrones y los fotones pues dan vueltas los fotones. Y además pues tenemos unos sistemas más o menos complicados de los que aquí no voy a hablar porque esto está cogido de una transparencia con más detalles para una audiencia digamos más especializada en el campo. Y se pueden hacer manojos de dos electrones de tres, de cuatro perdón, fotones con un número de fotones bien determinado y cada vez que uno quiere poner más información en esos manojos las cosas se complican. ¿Qué se ha hecho? El primer experimento que utilizó la teleportación cuántica es este de aquí. Es un experimento hecho en la Universidad de Yale en el año 2004 si no recuerdo mal. La emisora cogió y dijo voy a transmitir la foto que hay aquí abajo a la izquierda. La llave que tenía su trozo de máquina es lo que se ve aquí arriba todo ese entramado de puntos que complica. Entonces coge y mezcla la imagen de la estatua con la imagen que ya tiene y la transmite. si el superhacker superinteligente pilla a mitad de camino lo que está siendo transmitido y lo reproduce lo que obtiene esto es real esto no está no es inventado eso es datos experimentales del experimento concreto que se hizo. Lo pilló se pilla y entonces lo único que encuentra es esa madeja de puntos que hay ahí que no le da ninguna información porque no tiene la llave para deshacer no tiene la segunda parte de la máquina que en este lenguaje en esta jerga se llama la llave en cambio el receptor sí que tiene la llave coge esta figura complicada que hay aquí abajo en el centro la mezcla con la figura complicada que él tiene allí arriba a la derecha y mezclando las dos reproduce la imagen que se le ha transmitido en este experimento parece que es muy bonito sin embargo si uno lo hace en detalle y es real fue esta la imagen que transmitieron si uno mira el parecido de una figura con la otra en este experimento en concreto era del 70 y algo por ciento menos del 80 por ciento aunque no lo parezca las dos imágenes no son idénticas era el primer experimento y estaba en el 70 digamos el 75 por decir algo por ciento de perfección y además este experimento estaba hecho entre los dos extremos de una mesa estaban mandando información a distancias del orden de un metro que realmente pues primer experimento está muy bien pero no es lo que uno quiere lo siguiente es bueno pues entonces vamos a construir la máquina más grande no en los extremos de una mesa la siguiente máquina que se construyó esto es del año 2007 si no recuerdo mal sí de 2007 la máquina puso uno de los trozos de la máquina en la isla de la palma en el roque de los muchachos y el otro extremo de la máquina estaba en el observatorio del Teide a 140 y muchos kilómetros 144 kilómetros del uno al otro y fueron capaces de construir la máquina construir la máquina significa como hemos puesto antes en tener dos partículas que en este caso también eran fotones y la información que había en el fotón que había en el roque de los muchachos se transmitía a el observatorio del Teide a 140 y tanto kilómetros lo único importante de este experimento es ver que fueron capaces la manera de saber si el experimento funciona o no funciona si es realmente cuántico es que se mide una propiedad del sistema que es el número S que hay ahí que si es menor que 2 ya lo puedes tirar no has hecho nada si es mayor que 2 realmente tienes algo cuántico y consiguieron un 2.5 con un error muy pequeño con lo cual seguro que habían hecho una máquina cuántica el problema es que la máquina cuántica que hicieron funcionaba muy pocas veces muy pocas veces significa que había que intentarlo del orden de 10 millones de veces para que una de ellas funcionara lo único que consiguieron porque claro hay que mandar los fotones desde una isla a la otra hay que pillarlos en la otra hay que recombinar la información es no trivial de 10 millones de cada 10 millones de veces una de las veces funcionaba las otras que faltan es que no llegaba el fotón se iba a la playa o algo así porque tampoco le apetecía mucho ir al observatorio del Tide lo mejoraron más adelante el 12 o sea 5 años después en que ya consiguieron teleportar algo un objeto no simplemente construir la máquina que es el paso 1 de todo el proceso sino hacer teleportación conseguir transmitir una información desde La Palma hasta Tenerife eso lo consiguieron en el año 17 perdón en el año 12 el 17 vendrá ahora y la calidad de la reproducción era del 86% cuando consiguen transmitir consiguen una calidad de un parecido del final con el inicial del orden del 86% pero claro eso primero se consigue muy pocas veces y segundo es una distancia muy fija entre dos puntos muy determinados hay que construir más cosas igual que las redes actuales hay que construir repetidores para poder llegar más lejos el primer repetidor que hicieron está aquí entonces la emisora le pasó información al repetidor que es su hermanita aquí abajo solo estaban a 100 metros la una de la otra para poder hacer el experimento y el repetidor le transmitía la información al receptor que estaba mucho más lejos problema eso es no trivial porque como hemos dicho antes si uno trata de pillar la información a mitad de camino la destruye entonces el repetidor tenía que ser todavía más listo que nosotros porque tenía que ser capaz de captar la información transmitirla al otro lado sin mirarla porque si la mira la joroba y entonces el haber sido capaces de hacer el experimento que es del 2009 significa que efectivamente uno puede controlar todos los procesos sino destruir las cosas si tiene las llaves si no tiene las llaves no hay nada que hacer si tiene las llaves puede funcionar eso era lo que había ahí hoy en día ya se consiguen parecidos superiores al 90% el de arriba es un experimento hecho en China y el otro abajo no se ve la foto la verdad es que la imagen es muy mala porque no reproduce muy bien uno está en China y otro está en Canadá y consiguen transmitir información relevante es decir no simplemente el de hola como estás sino realmente información relevante con parecidos superiores al 90% y esto ya tiene un año o sea que hoy en día seguro que ya han conseguido cosas mejores y además los chinos que el dinero les sobra pues ya el repetidor en vez de poner a la hermanita a 100 metros lo hacen a través de un satélite el repetidor está en un satélite y mandan la información de un sitio a otro pasando por el satélite que hace de repetidor cuántico también con propiedades cuánticas no vale un repetidor de los que tenemos hoy en día falta algo más porque claro cuando la información llega eso tiene que almacenarse y tiene que manipularse es decir hay que manejar un objeto macroscópico que alcoja esa información y la manipule bueno eso se hizo ya esto es del año 13 en Copenhague y lo que hace esto lo que tiene es una cuba dos cubas aquí en la izquierda hay una cuba que tiene átomos de hecho tiene 10 a la 5 tenía 100.000 átomos y en un determinado estado los habían puesto en un cierto estado cuántico del que no viene a cuento a hablar y en cambio en la otra cuba en la cuba 2 la que hay a la derecha pues había átomos allí que estaban paseando tranquilamente era el mismo tipo de átomos en este caso eran átomos de cesio en la izquierda estaban ordenados en la derecha estaban completamente desordenados entonces llega el experimental que como siempre un experimental está en el lado oscuro y manda un láser y el láser destroza el orden en la izquierda lo transmite a la derecha y toda la información la estructura de cuerpo no era un cuerpo realmente pero la estructura macroscópica del sistema pasa de una cuba a la otra y eso se puede repetir y se puede repetir en el año 13 el parecido del 70% hoy en día dicen pero no está publicado lo dicen cuando han bebido un poco y tal que están cerca del 90% si uno se lo cree si se lo dicen bebidos debe ser cierto o sea que casi seguro que eso es lo que ocurre pero uno puede de esa manera coger lo que sea teleportar la información que se da al teleportar y almacenarla en un estado determinado y eso porque es importante no porque queramos teleportar al Mr. Spock sino porque lo que sí queremos hacer es una internet cuántica queremos hacer una internet completamente segura cuánticamente segura que no pueda ser hackeable en la transmisión si uno se mete y roba las llaves esa es otra guerra pero si uno no es capaz de robar las llaves pues no puede hacerlo entonces hay una propuesta teóricamente de hace ya nueve años que requiere las dos cosas la transmisión con fotones y las cubas de las que hablaba antes que tienen que almacenar esa información y actuar como distribuidores cuánticos de esa información aquí abajo a la izquierda está la foto que vende la compañía y de cuantique que ha engañado a la telecomunicación suiza y que le está atendiendo toda esa red para conectar todas esas ciudades suizas con una red cuántica segura con estos protocolos de teleportación la figura de abajo a la izquierda tiene ya 4 o 5 años y ahí siguen los suizos a lo suyo con un muy bonito diseño y mientras tanto tanto en Singapur como entre Pekín y Shanghái ya lo han hecho y hay una red completa que todavía no funciona está en fase experimental en fase de prueba para conectar toda la isla de Singapur eso por un lado y por otro lado una conexión de este tipo segura entre Pekín y Shanghái que es de las que utiliza el satélite si esto puede seguir adelante y podemos perfeccionar las técnicas pues dará un futuro no inmediato pero sí próximo en el que pueda haber redes seguras utilizando la teleportación y caso de que esto ocurra pues el superhacker lo tiene crudo trata de suicidarse pero ya no es ni capaz de hacer eso y lo único que consigue es destrozar su coche y esto era todo 21 de 21 gracias por la cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!